Música Espero que todas las personas que estén escuchando puedan ser bendecidas y esta bella tarde. Vamos a presentar a mi hermano Emptors en esta noche. Dios los bendiga hermanos. Dios los bendiga otra vez. Aleluya. La verdad que esto si es un bendición de estar además predicando. Pero parte de RadioFaudeLuz.net y el DJ1TV. Quiero mandar un saludo a todo el mundo que está escuchando. Como la hermana Rebeca dijo, el español mío es peor de ella. Peor, más peor que la de ella. Aleluya. Bueno, quiero mandar un saludo a mis pastores Ramón y Diana Crespo que están en Nueva York. Y quiero saludar también a mi mamá. Si Dios quiere que está escuchando el RadioFaudeLuz. Padre, en el nombre de Jesús. Damos gracias, Señor. Soy tan vivo todo el día. Dios, yo pido que me ayude con mi español. La verdad que voy a tratar de hacerlo el mejor posible para ti, Señor. Que sea todo tú y no yo, Padre. Que me enseñe a predicar y a hablar a la gente. En el nombre del Padre vivo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Wow! ¡Qué bendición! Un bendición por ser parte de Casa de Peña Gutiérrez también. Quiero también dar gracias a las hermanas que están aquí en la iglesia hoy y los hijos míos. Y nosotros vamos a estar hablando hoy del gran amor del Yahweh. Porque nosotros sabemos que el Yahshua, el Yahweh y el Espíritu Santo es uno. Vamos a estar hablando del amor del Yahweh. Vamos a empezar con el primero del Juan, capítulo 5, verso 1. El primero del Juan, capítulo 5, verso 1. Amén, hermanos. Amén. Amén. ¡Wow! Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendro, engendro, ama también al que ha sido engendrado por Él. Amén, hermanos. And that was 1 John, chapter 5, verse 1. 1 John, chapter 5, verse 1. For those who know by equal. And in the name of the Father, in the Son, and the Holy Spirit. Amén. So I believe that Jesus is the Christ, is born of God. And everyone that loveth Him, that begat loveth Him also, that is begotten of Him. Amén, amén. That's the love. First of all, tenemos que recordar que Jesucristo, Dios y el Espíritu Santo, es un solo Dios. Amén. El Dios nosotros es tan maravilloso, que Él podría ser tres, aunque es uno. Y eso a veces la gente no entiende que el Dios de nosotros es tan grande, que puede ser tres cosas a la misma vez. Puede estar en tres mil sitios a la misma vez. Eso sí es un Dios maravilloso. Amén. Amén. Además que nosotros somos hechos de Él en su imagen. Amén. La verdad que uno tiene que pensar, wow, tanta gente que tiene diferentes dioses. Uno de los dioses se parece a un elefante. Wow. Mi Dios es grande y mi Dios es poderoso y yo me pareco a Él, no me pareco con un elefante. Amén. 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 hacen una cosa de explotarse con mucha gente, ellos van a tener vírgenes, bien vírgenes y todo eso y eso es lo que ellos esperan cuando se van como ellos dicen a su cielo que barbaridad que malo que uno puede pensar así eso es para que tú veas que nosotros sí tenemos el Dios verdadero, amén vamos a Judas 21 conservados en el amor de Dios esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna that's Jude 1 21 Jude chapter 1 21 it says keep yourselves in the love of God looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life amen, amen el amor de Dios esa palabra es pequeño porque el amor de Dios es grande 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 es más diferente de lo que nosotros pensamos que es amor tenemos apocalipsis y perdóname yo estoy aprendiendo a practicar estoy intentando hacer mi parte sino Dios me da un papá estoy tratando de hacer una cosa bien vamos a apocalipsis capítulo 1 verso 5 revelations 1 fa and what I'm doing is that I'm repeating the same scriptures that I'm saying in Spanish so that even if you don't understand Spanish that I'm speaking you will still be able to understand and get an idea of that we're talking about the love of Father God the book of revelations chapter 1 verse 5 and from Jesus Christ who is the faithful witness and the first begotten of the dead and the prince of the kings of the earth unto him that loved us and washed us from our sins in his own blood amen amen sacrificio para cubrir a nosotros eso es un gran amor eso es un un Dios grandísimo no yo estoy mal de seguro que no hay ningún otro Dios por ahí que podía hacer una cosa así y eso es como uno puede saber quien de verdad es Dios y quien es que tiene que no quiere tanto que nosotros no tenemos que dar golpe para que él nos ama a nosotros nosotros no tenemos que hacer cosa mal a otra gente para él amar amarnos él enseña a amar nuestros enemigos que es la cosa más difícil de hacer como yo oí un testimonio de una señora Joyce Myers que ella misma tenía que perdonar a su papá por lo que él ha hecho a ella por muchos años y eso es solo no fue por ella solo por el amor de Dios el amor de Dios que uno puede amar así amar así quiere decir que eso la verdad es el Dios que uno está buscando el amor de Dios que tú puedes perdonar a algo de alguien que te ha hecho amado wow eso es amor grande grande amor y lo voy a seguir diciendo la verdad que la palabra amor lo tenemos que usar porque somos humanos y usamos palabras así de chiquitito pero el gran es el gran amor de Dios es el Dios que puede estar en diez mil sitios a la misma vez wow gracias a Dios que la verdad que yo yo no tenía esto pero wow yo tengo una cuanta cosa por los dioses que está hablando a todo el mundo que está escuchando a todo el mundo que está en el servicio wow y el mismo que está por ahí también yo creo que está escuchando vamos a Gadas capítulo 2 verso 20 con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más más vivo Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios en cual me amo y se entrego a sí mismo por mí perdona que leo como un en chiquitito pero la verdad que ya no voy a aprender lo bien y Dios se va a manifestar Amen Galatians 2 20 Galatians 2 20 I am crucified with Christ nevertheless I live yet not I but Christ liveth in me and the life which I now live in the flesh I live by the faith of the Son of God who loved me and gave himself for me Aleluya Romanos 8 capítulo 8 verso 29 ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro Amen That was Romans chapter 8 verse 39 nor height nor depth nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord Amen Aleluya Thank you Father Aleluya Yahweh no ama tanto que hizo hombre para salvarnos de nuestra vida de pecado se hizo hombre para salvarnos de nuestra vida de pecado Aleluya el hacerse hombre para que la gente a veces yo creo que la gente no entiende que tanto Dios ama a nosotros al hizo hombre tenía los sentimientos y emociones de un hombre como casancio hambre dolor ira miedo la tristeza lloró alegría y sobre todo tentación él salió del cielo y se hizo hombre gran amor se hizo hombre así nosotros en este día ahora nosotros no tenemos ninguna excusa porque va a y se hizo hombre aleluya se hizo hombre para así nosotros no podemos decir pues Dios es Dios y él no sabe lo que nosotros estamos pasando él no vive como yo él vino él vino para abajo como hombre para para pasar todas las emociones de un hermano de un hombre todos los sentimientos de un hombre aleluya yes praise your father dolor dolor en la cruz todo ese dolor antes de llegar a la cruz cuando le dieron con los ¿cómo se llama eso? le dieron con con los whips con látigo le pusieron los 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 thorns la corona de de pina la corona de pina en su cabeza sangró aguantando todo el pecado sintiendo el pecado de un dolor peor que nosotros aleluya miedo Mateos 26 del 36 al 39 entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Yetzemal y dijo a sus discípulos sentéos aquí entretanto que voy a ti y orar y tanto a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comienzo a entristecirse y angustiarse en gran manera entonces Jesús le dijo mi alma estoy muy triste hasta la muerte quedéos aquí y verá conmigo mi alma está muy triste tristeza aleluya yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo y diciendo padre mío si es posible pasa de mí esta copa pero no sea como yo quiero sino como tú quieras aleluya eso es temor miedo miedo aleluya miedo que cosas nosotros tenemos ni en una ya sabe exactamente lo que nosotros pasamos y él enseñó a nosotros que es que tenemos que hacer aunque tenga la tristeza las tentaciones de todos de todos vamos a leer el mismo libro de Mateo matthews 26 36 39 then cometh jesus with them unto a place called jeph simen and saith unto the disciples sit me here while I go and pray yonder and he took with him peter and the two sons of zebre hallelujah and again to be sorrowful and very heavenly then saith he unto them my soul exceeding sorrowful even unto death tarry me here and watch with me and when he went a little further and fell on his face and prayed saying oh father if it's possible let this cup pass from me nevertheless not will I but as thou wilt I live in the church that goes to show you fear we have fear been tempted just like we have so we have no excuse on following him in his word because he showed us that he did not he wasn't just a god up there when we were down there we have no excuse to say oh well he's god and he's up there he's never been like I have I'm a human and I have to deal with all this stuff no way you have no excuse according to Matthew 26 36 39 wow in in Lucas we have fear and temptation in Lucas 22 chapter 22 chapter 22 39 42 and saliendo se went as 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 y de los olivos y sus discípulos también les siguieron cuando llegó a cual lugar les digo ora que no entres en tentación de pasión jable lucha y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas o no diciendo padre si quieres pase de mi esa cosa pero no se haga mi conta sino la tuya lucha que Dios grande que Dios grande lucha 22 chapter 22 39 42 fear temptation just so that you know the Lord fears temptations everything that we go through every day he went through he loves you Luke 22 verse 30 39 verse to 42 and he came out and went and as he walked to the mountains of the olives and his disciples also followed him and when he was at that place at the place he said unto them pray that ye enter not into temptation hallelujah and he was withdrawn from them about a stone's cast and kneeled down and prayed saying father if thou be willing remove this cup from me nevertheless not my will but thine be done hallelujah wow we have no excuses no tenemos excusa hallelujah no tenemos ninguna clase de excusa si Dios Dios no ama tanto que voy a repetir que se hizo hombre así nosotros no tenemos no podemos tener excusa de como creer en Dios en servirlo con todo aleluya hebreos capítulo 4 verso 15 porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestros habilidades sino uno de habilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestro semejanza pero sin pecado aleluya tentó en todos todo aleluya eso tenía que ser un humano tentación nosotros ya lo bajamos con la mano toma a Dios lo tentaron en toda clase en every way every way y no pecó aleluya aleluya wow eso si es un Dios eso si es un Dios y nosotros no somos perfectos pero el enseñó a nosotros que voy a salir de donde yo estoy para ser una human una persona y no te voy a solo visir pero te voy a enseñar como te puedes salvar aleluya como te puede ser la cosa bien como tú puedes cambiar su vida yo Daniel Torres yo he cambiado y todavía me falta mucho pero yo he cambiado mucho pero él paraba aquí hablando la verdad que yo doy gracias a Dios que yo pasé por un 15 minutos yo pasé más de 15 minutos pero doy gracias a Dios que tengo él me dio la fuerza me dio la energía yo que pasé el día con muchas cosas tenía que ser muchas cosas y no tenía que ser muchas cosas antes de llegar aquí a la iglesia a predicar su palabra aleluya y llegué la verdad que doy gracias a Dios que me enojé y yo traté de ser todo lo que yo tenía que hacer no es que estoy haciendo el bimini lo que estoy diciendo es que si yo lo puedo hacer tú lo puedes hacer también aleluya tú lo puedes hacer aleluya vamos también a no vamos a tocar eso todavía pues ya todos nosotros sabemos durante 16 vamos a dejar eso para el último ya nosotros sabemos eso Dios no ama no ama tanto Dios no puede cambiar de la vida que nosotros hacemos yo ha hecho droga yo ha hecho muchas cosas que no es no es saludable no es bueno y la verdad que Dios me lo corrió así y me lo pidió en el mar al fondo aleluya yo voy a aprender aleluya y cuando yo aprendo el Dios tiene que correr aleluya yes jesus aleluya Dios no ama tanto yo ha pasado por muchas cosas la hermana Rebeca mi esposa Verónica nosotros hemos pasado por muchas cosas y siempre nosotros estamos batallando pero Dios es más grande aleluya Él es más fuerte aleluya cuando necesita algo para poner su cabeza en vez de ponerlo también hay hermanos y hermanas que te pueden ayudar pero Dios es el primero aleluya cuando necesitas algo y no estoy hablando de un carro de un perro de un gato estoy hablando de cuando necesita guianza en su vida Él es el primero aleluya si está solo sola en su casa y puede hablar con Él a cualquier tiempo cualquier hora no importa Él siempre va a estar ahí aleluya eso es un Dios grande que Él puede escuchar y puede responder a su tiempo que nunca va a ser en tu tiempo que a su tiempo Dios siempre hace la cosa cuando es cuando es tiempo Él te da lo que tiene que dar aleluya amén hermanos aleluya yes eso es un gran amor un gran amor wow aleluya wow estoy aquí y predicarles ando libro pero yo doy gracias a Dios y también doy gracias a los amigas todos que me dieron la oportunidad de predicar hoy aleluya y también doy gracias a todo el mundo que está aquí conmigo ayudándome a hablar bien porque yo la verdad que yo podía yo podía hacer trampa y hacerlo en inglés pero Dios no lo quiere así porque en inglés ya yo lo tengo ganado tengo que hablar y aprender así puedo hablar los dos idiomas aleluya así todo el mundo puede ir al cielo todo el mundo puede ir al cielo recuerda que el enemigo Él te quiere destruir Él quiere ver que nosotros un poquito vamos al infierno y por qué porque a Él no le dieron segundo oportunidad amén no le dieron ningún segundo oportunidad Él quiere llevar a todo el mundo y yo soy parte del ejército de Dios aleluya y quiero que muchos si pudiera todo el mundo del mundo se salvar aleluya de todo el mundo aprende que si nosotros amamos a Dios primero podemos amar a nosotros como familia aleluya y praise Jesus nosotros hacemos cosas que a veces uno tiene que pensar wow que el mundo alguno en el mundo cree que ellos son de un mundo that's sad eso si es wow bien eso es bien yo soy la imagen de Dios eso quiere decir que hay algo grandísimo en el cielo aleluya hay un amor grandísimo en el cielo aleluya y estoy aprendiendo a cambiar mi forma de ser y para cambiar de forma de ser uno tiene que estar cuál es la palabra tiene que estar fiel a Dios tiene que dar su corazón entero hay algunos cristianos también que están escuchando nos están viendo en televisión también recuerda que Dios viene y yo sé que te han preguntado pues si Dios viene y por qué no va a venir todavía la contestación es porque está esperando por ti aleluya Él está esperando para llevarte con Él aleluya Él tiene tanto tanto amor aleluya que Él quiere llevarte al cielo aleluya eso sí es gran amor todos los días uno tiene que recordar que Él no ama a nosotros aleluya Él no ama a nosotros aleluya para yo despertarme todos los días gracias 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 a Dios aleluya gracias a Dios total vivo gracias a Dios que Él me da chance todos los días a mejorar mi testimonio a mejorarme como un cristiano no como una persona como un cristiano dejé el yo y es Él aleluya Él te quiere tanto aleluya Él te quiere salvar que Él vino al mundo y con todo eso tú no no puedo manejar pensar wow que Él no podía creer que eso fue que Jesucristo era el Hijo de Dios aleluya no tenían fe lo que tenían es algo algo que hacen y algo de un libro que Él en vez de pensar wow pero eso es Dios mira mira el amor que Él tiene mira Él habla a todo el mundo Él quiere a los pobres a todo el mundo de la calle a la gente que son buenos son malos lo que sea y ellos no podían pensar wow eso puede ser mi Dios que mi Dios nos quiere tanto que Él quiere salvar a todo el mundo además de los de los judíos aleluya 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 praise your name Jesus yo doy gracias a Dios que Él me lo corre aleluya que mi mamá oró por mí todo el día por mucho mucho tiempo por mucho tiempo wow que Él vino y me tocó la puerta yo tenía que abrir la puerta y hermano un amigo que está escuchando que tiene que abrir la puerta aleluya para que te salvas para que así tú puedes ir al cielo y decir wow mira mi tío mira mi amigo ellos eran hijos míos aleluya y traje en el cielo aleluya gran amor el amor de Dios aleluya aleluya vamos a Filipenses así se dice Filipenses 2 capítulo 2 de 5 a 11 haya haya h-a-y-a pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús en cual siendo en forma de Dios siendo en forma de Dios aleluya estimo estimo el ser igual a Dios como cosa a que a afegarse a la lucha en Dios sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semigente a los hombres y estando en la condición de hombre ser un millón a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte del cruz aleluya por lo cual Dios también lo existo hasta Dios y lo dio un nombre que es sobre todo el nombre para que en el nombre de Jesús se doble todo rodillas de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y todo lengua confese que Jesucristo es el Señor para gloria del Padre de Dios Padre aleluya que palabras más bonitas amor amor el ser o millón se hizo hombre aleluya para morirse en cruz para salvar nuestra vida con su propio sangre aleluya poder aleluya amor grandísimo aleluya yo la verdad que no sé si hay otras personas en el mundo que va a dar a su hijo para morir a otra persona aleluya aleluya And took upon him the form of a servant, hallelujah, a servant, and was made in the likeness of man, hallelujah, he became man, hallelujah, and humbled himself, isn't that beautiful, love, hallelujah. And being found in fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross, hallelujah, wherefore God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name, that the name of Jesus, every knee should bow, of things in heaven, and things of earth, and things under the earth, and that every tongue should confess, it means you, brother, and myself, I will never leave myself behind, confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God, the Father, hallelujah, hallelujah, isn't that beautiful, hallelujah, el amor de Dios, el amor de Dios, el amor de Dios, hallelujah, 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 hall Yo quiero que Él me siga amando, aleluya, y yo quiero que Él ama a ti también, Él te ama, aleluya, pero tiene que dar su vida a Él, tiene que dar sus pecados, tiene que pedir a Dios que te perdones, aleluya. Aleluya, así podemos todo ir con Él, podemos hacer como Él, pero no hacer como hizo el diablo, que Él quería ser Él, y ese batallero no iba a ganar, aleluya, Él nunca iba a ganar eso. Él lo creyó, y le salió de donde no sé, porque Él quería ser Dios, y todos los demonios que querían ser parte del diablo, también quieren pagar, aleluya. Él nunca iba a ganar, y eso es el razón que Él quiere llevar a ti, a mí y a todo el mundo, Él no le importa a nosotros. Él sabe que Él no tiene, Él sabe que tiene que marcarse para siempre, Él sabe que no tiene ningún futuro, pero Él sabe que nosotros tenemos un bendición, aleluya, que nuestro Dios bajó del cielo y se hizo hombre, aleluya. Se hizo hombre, porque Él quiere a nosotros, aleluya, Él no ha matado a Dios. Él no lo podía, Él no lo tenía que hacer, sino que Él podía hacer exactamente como hizo en Noé. Todo el mundo se fue, todo el mundo se fue, el único que se quedó fue Noé, y la familia. Y misericordia que también lo bendiga, es aleluya. Él lo podía hacer, pero en vez de hacer eso, Él nos dio a nosotros un pacto, que Él nunca jamás me iba a sacar de este mundo así otra vez, aleluya. Amor, gran amor, aleluya. Eso es gran amor. Él no quiere tanto que Él te busca hasta el último repito. Él te da hasta el segundo, antes que te vayas, te da un chance como quiera, porque Él te quiere tanto. Él te gusta, eso es un Dios grande, aleluya. Eso es un grande Dios, aleluya. Yahweh, aleluya. Aleluya. Vale. Eso es, pensar en eso es tremendo. Y quiero que todo el mundo entiendes, que yo sé que han hablado mucho del amor de Dios, pero entiendes que Él se hizo hombre. Aleluya. Se hizo hombre. Porque Él no la mató a la lucha. Hasta que nosotros, la verdad que no hacemos lo que tenemos que hacer, Él se tiene que dar su espalda. Gracias. Te da chance a que Él pueda. Si tú no quieres ser tan... Y estoy hablando a todo el mundo que está escuchando el Bible, a todo el mundo que está viendo en televisión. Aleluya. Busca a Dios, aleluya. Busca a Dios, aleluya. Él te puede salvar, aleluya. Tú puede ir al cielo con todos sus hermanos. Y esos cristianos que no están haciendo la cosa como debe hacer, puede cambiar. Todavía tiene esa chance de cambiar, pero Dios todavía no ha llegado. Le está dando esa oportunidad. Aleluya. 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 Búscalo. Búscalo bien, aleluya. Gracias, palabra. Aleluya. Aleluya. Praise to Him, Jesus. Él no ama. Te ama, aleluya. Aleluya. Él no te puede hacer, acercarte con todo ese pecado. No tiene que decirle a Dios, por favor, perdóname por la cosa que yo ha hecho. Perdóname por la vida que yo vivo, aleluya. Cámbiame. Cámbialo. Cosa que yo hago. Yo entiendo que tengo que batallar todo lo que diga. La gente me dice esto y me dice lo otro, pero yo quiero ir al cielo. Yo quiero ir contigo para la eternidad y no quemarse. ¡Wow! Y no querés, aleluya. Sabes lo que es, a quemarte para toda la eternidad. Quiero decir que eso nunca paga. Never stops. Piensa, aleluya. Piensa. Porque uno va a ser antes de hacerlo. Habla con Dios. Él te ama, aleluya. Él te ama, tal vez. Y por fin, vamos a un salto favorito. En Juan 3, 16 a 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo un intento para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo un intento para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo de él. Para que el mundo sea salvo de él. En Juan 3, 16. Pero que el mundo sea salvo de él. Pero que el mundo sea salvo de él. Pero que el mundo sea salvo de él. Aleluya. Aleluya. Él viene pronto. Y él te quiere salvo de él. Aleluya. Que lo bendiga, hermanos. Que lo bendiga a todo el mundo de RadioFaderoz.net. Que lo bendiga a los hermanos que nos están viendo. Amigos de DJ One TV. Que lo bendiga. Aleluya. Que lo bendiga. 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 Que lo bendiga.